En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos enseña a sufrir con entereza, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y que angustiasiento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz sobre la tierra? No, les digo que he venido a traer división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres, el Padre contra el Hijo y el Hijo contra el Padre, la Madre contra la Hija y la Hija contra la Madre, la Suegra contra la Nuera y la Nuera contra la Suegra. Jesús advierte a sus discípulos, a nosotros hoy día, acerca de aquel bautismo de sangre que Él va a vivir en la cruz, una realidad que sin duda le genera un conflicto. Lo expresará aquella angustia y ese dolor con gotaronas de sangre en la noche del huerto de Getsemaní. Y lo dirá con palabras, siento en mi alma una tristeza de muerte. Sin duda que esa angustia que Él siente no le impide llegar hasta el final, hasta que se cumpla plenamente, nos dice hoy la voluntad del Padre. Esa coherencia, esa valentía hasta el extremo nos desafía a nosotros que muchas veces acomodamos las cosas por agradar, por cobardía, que iniciamos una determinada empresa con firme determinación, pero que luego desistimos. Poder cumplir esa voluntad plenamente y hasta el final implica una fidelidad, un compromiso que muchas veces también engendra conflicto. Y pese a esas divisiones, a esos rechazos de los cuales nos habla hoy día, este Evangelio es al final, no por ello somos invitados a abortar de nuestra misión. Pidámosle al Señor hoy día que nos regale esa capacidad de poder ser fieles. Pidámosle hoy día a Dios por intercesión de Santa Teresa de Jesús de los Andes, poder acompañarlo hasta el final y cumplir, o al menos intentar cumplir, su santa voluntad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, que les anime a enfrentar el dolor con interesa, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias.